Con el vaso del amigo mío a la cabeza ¡Está bien identificando el polombo! ¡Está bien identificando el polombo! En medio de una forma, con los helicópteros a esa altura, el polombo había parecido un cosaní de fler. Cuando me identificaron, todas las luces de los helicópteros iluminaron a mi polombo que se sentía una estrella de RAAA! Y bajan todos los de SWAT, ¿viste los cables de los helicópteros? Bajan, sí, acaban al polombo mío, lo ponen en un freezer ie Veser? En un camión frigorífico y nos lleva al hospital a donde yo estoy esperando un poquitito angustiado porque el polombo no acaba. thenarkovar Alguien, ¿no has visto mi polombo? ¿Un polombo has visto? Por Dios , habido alguna vez Capacqué no ha conocido a mí y mira, capaz que esté más grande, tengo un oso que se cae, no importa, no importa. En eso viene, ahora, ¿quién es lo que muestra? Es desesperado, por ejemplo, vamos. En eso viene el cirujano, el que me la agarra para la dana, lo pone ahí y me dice, bien, deberemos esperar 72 horas. Oh, my God, ¿cuánto tiempo es eso? Tres días, pero tú no. ¿Y por qué tenemos que esperar tanto tiempo? Tenemos que ver que el organismo no lo rechace. ¿Y cómo lo va a rechazar si nos conocemos de toda la vida? Bien, no entiendes nada. Hicieron una operación, cuatro horas probó la operación. Había mucho que coser. Hasta que llegó el momento de sacar el vento y desenmascarrar al amigo. Se le hace agua el voto, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Cuándo el cirujano?